Va a quedar grabado en la historia y ustedes lo van a guardar en el primer VHS que encuentren. Estamos ante la final de la Carabao Cup. Están preparados para ver el partido de fútbol que ahora tenemos y un nivel superlativo de juego. A no levantarse de ese lugar en el que se encuentran, esto está a punto de arrancar. Hola, hola, ¿cómo están? Fernando, paramos con Mario Quimpes, una leyenda del fútbol y el enorme placer de saludarles. Para que de nuevo con ustedes podamos disfrutar un partido que esperamos sea épico, una final cargada de emociones. Vendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto. Es que tienen primero los jugadores y luego la actitud para quedarse ahí arriba, recuperar pelotas muy cerca del arco contrario. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente es un 4-3-3. Gracias por atender a Wembley Stadium, disfruta el juego. Con un objetivo en mente, comienzan. Buscando el costado. ¡Uy, qué mal pase dio! Firmino. ¡Qué bien que de bordo llegaste el fondo! El peligro acechaba, pero terminó. Fue mal al piso, si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saquen la lengua. Esta tarjeta María ya la deja condicionado de acá hasta el final del partido, tendrá que tener mucho cuidado. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. ¿Y qué otra opción tenía el referee? Ahí se ve el cintro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Carga el cañón. ¡Ah! Este chico le pegó con el cuarón. Acá tenemos la repetición de la acción que termina en la tarjeta amarilla. ¡Qué, mira! Hay que suspirar, ¿eh? Porque podría haber sido también de otro color. Esa pelota que va por la banda. Funciona la presión. Luis Dunk. Está intentando por el costado. ¡Ojito, es una gran bocha! Estaba bien para meter el cintro precuado en el arquero. ¡Espectacular, Marito! ¡Que lo vacionen! La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. ¡Espectacular! Florin Andone. ¡Mueven la pelota con mucha tranquilidad! ¡Mano a mano con el arquero! ¡Gran atajada, pero sigue el juego! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Milner. Venían bien y la han perdido. ¡Vamos! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Ay, chance! ¡Encuentran espacio para seguir jugando! ¡Bien hecho! Como tenía que ser, reventando la bocha. ¡Le pegó con furia la pelota! ¡Que se escapa girando una carcajada! ¡Horrible que le dio! ¡Vamos! 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 Se equivoca, buena entrega. ¡Atento que desde ahí le puede pegar! turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos otra vez la bocha cambia de dueño ahí se viene la transición a toda velocidad y ahí siguen, continúan buscando el contraataque puede meter el cintro se viene el bombazo han estado así, así nomás el gol frente a Alexander-Arnold no me quita a continuación el lateral valiosísima intercepción de pelota el estadio es una fiesta, no se van a cansar de ese elemento que enfrentazo Marito y de imposible de atacarlo ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo entretenido hasta ahora James Miller hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado va a reponer la pelota desde el costado Riccarsdor Florian Andoni y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente entra bien pero no se queda con la pelota James Miller James Miller Firmino ahí llegó justo el tiempo Riccarsdor una pelota regalada y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra ahí se va a la espalda de la defensa va a llegar el arco gran instinto sin el resultado que esperaban enamorando con su fútbol no falla un pase a ver si logra aprovechar el espacio va pegadito en la raya Florian Andoni hemos llegado ya a la mitad de esta final de la Copa de Liga en Inglaterra por ahora no hay mucho de fútbol si mucho por trabajar hay que trabajarlo mucho hay que rebobinar porque las cosas no están saliendo bien esta charla puede venir muy bien tranquilidad ante todo quedan solo 45 minutos para conocer quién va a levantar la Carabao Cup nos ponemos las pilas después de una primera parte con mucho fútbol muy intensa y de mucho nervio parece que la pelota quema la han regalado tiene mucho espacio por la banda ahora Andoni formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro a Mohamed Salah el partido lo tomó de noche es que no hizo nada hay que tener en cuenta que hoy Fernando ha estado un poco apático este jugador no ha tenido muchas ocasiones no ha recibido buenas pelotas no ha sabido desmarcarse no ha encontrado los espacios como para sentirse cómodo por eso si las ocasiones pocas que tiene no la aprovechas pasa lo que pasa y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera van a jugar de nuevo desde el córner hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien ha hecho el gol y el equipo va ganando tiro de esquina justo al corazón del área la pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero después de una buena serie de toques pierde la pelota hay infracción y además ya tiene tarjeta amarilla el árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla si, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo nadie está tranquilo en el banco por esta falta linda distancia te digo para el tiro libre brillante pero libre cerca estuvo que poquito le faltó para que esa pelota entrara otra oportunidad perdida Trent Alexander-Arnold Navi Keita en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio suena el silbato y hay tiro libre que va a patear el Liverpool ahí está ya preparado el cambio señoras y señores máxima concentración centro peligroso cuidado con la opción ahí se ve el centro Navi Keita esos pelotes para el arquero qué fácil que le llegó me podría decir contra quién va el Liverpool Mario sí, bueno va a jugar enfrente va a tener el equipo del Villarreal el siguiente partido de la Champions League es un partido muy igualado no saca mucho la diferencia y el equipo que tenga que sumar los tres puntos lo va a tener que ayudar deja atrás a la defensa se viene una buena oportunidad y está se empató la copa se puso espectacular todo esto qué bien Fernando la estamos pasando realmente el partido le queda todavía minutos por delante y no veo que hay un sonrido varios de esos goles que son más fácil hacerlo que errarlo y era complicado errarlo porque realmente el Paz había sido muy bueno solamente tenía que empujarlo hay tablas en el marcador uno para cada uno sin problemas para llegar a esa pelota qué bien que de bordo llega hasta el fondo clarito ha quedado hay falta pero libre ni a guardar frente alexandrano sala el árbitro que confirma que el lateral será para el Liverpool no me quita Booby Firmino hopefully Timberlain quieren romper el empate en 20 minutos se termina todo Oxlade Timberlain hermosa asistencia y peligro Oxberg el disparo y ha pasado cerca un paso más para el Liverpool cerca de la culpa los veo muy metidos en este partido y quieren porque no caminan solo al de Liverpool qué mala suerte tuvo el arquero con lo bien que tapó el primer disparo con el segundo ya nada pudo hacer así está la cosa señoras y señores dos a uno si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos Florian Andoni y recientemente ha estado en un gran nivel si realmente lo necesita el equipo en este nivel la visqueita Firmino parecía bueno hasta que quedó en la defensa esta puede ser buena se termina atajada maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario va la pelota desde el corte mate se lamentan los jugadores ya la reventaron Navi Keita todo y Firmino en 10 minutos se termina todo a toda ahí va habilitado para definir es buena esa pelota Otley Chamberlain Diogo Jutta maneja la pelota y se acerca al arco rival Sala cuánta clase con esto no le queda si aprovechan este tiro de esquina se ve la tranquilidad de su lado tiro de esquina al centro de la Mati y será por esta atajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido me parece que son pocas las posibilidades pero con el llanquero es muy difícil que le sigan con el tiempo el árbitro que concede 4 minutos de agregado Robertson Florian Andoni elevando plegaria van al ataque buscando igualarlo buen centro nadie para ir a buscar el centro no llegó nadie por eso el corner que llega al área tira tira de esquina que enoje y ahí está el partido termina se quedan con el título miren el festejo aplauden a la tribuna se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados han funcionado enorme lo que han hecho es gigantesco el escenario que han dado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunidas llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo ahí lo tienen la comunidad del club como debe ser los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes solo suben fotos de campeones si señor estas fotos son las que tienen los recuerdos no las de los árbitros